Música Buenas noches, bienvenidas desveladas, bienvenidos a mi canal Enrique Soria, 35 años. El día de hoy vamos con una canción nostálgica, habrán visto que tengo varias, yo había preparado más o menos un material para hacer un disco nostálgico, por ahí de los finales de los noventas, pero bueno, no ha completado las canciones y aparte, no sé, yo creo que me faltaba camino por recorrer para que se hiciera. Y sí, 10 años después, en 2012 lo pude hacer. Este, esta canción habla sobre uno de esos romances adolescentes, de esos cuando sueñas cambiar el mundo y sueñas en muchas cosas y de repente, bueno, simplemente pasa la historia como una relación X, más que. Ahí estuvo y se fue. La canción se llama Haciendo algo mejor, espero les guste, esta es de 1994. La noche es tan fría como la soledad, hoy paso por el rumbo y todo es nuevo ya. Y el cine y esa plaza en que soleamos hablar de un día cambiar este mundo, como soñábamos eso y no acabar jamás. Cómo se vola el silencio de mí, ahora que ya no estás, y el mundo sigue igual Las luces devoran la penumbra sutil, el callejón donde ayer me despedía de ti Cerraron nuestro barcambio de nombre a ese hotel donde tronaban las camas Fue en las tardes y borges después del amor Y un día Sabines no supo de cierto lo que nos pasó, que todo terminó Uh, cómo extraña aquella confusión, en la casa de sermones y en la calle la desolación Uh, la nostalgia me recuerda a tu voz, siempre supe bien quién eras pero no sabía quién era yo El tiempo a borrar recuerdos de ayer, tu nombre en la banqueta cuando me tardé Y hasta aquella pinta con la imagen de Che, donde jugamos al héroe Un hasta siempre dijiste y nada más pasó Luego el silencio y un tiempo incierto de revolución Pero en nuestro interior Me hubiera dado lo que fuera de mí siendo algo mejor Pero solo había preguntas flotando en mi interior Que nadie respondió Uh, cómo extraña aquella confusión En la casa de sermones y en la calle la desolación Uh, la nostalgia me recuerda a tu voz, siempre supe bien quién eras pero no sabía quién era yo Uh, cómo extraña aquella confusión, en la casa de sermones y en la calle la desolación Uh, la nostalgia me recuerda a tu voz, siempre supe bien quién eras pero no sabía quién era yo ¿Quién era yo? 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 Gracias.